hola 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 qué tal amigos de youtube les saluda su amigo y servidor ángel ángel luna les traemos una vez más un vídeo del cual vamos a estar hablando un poquito más en detalle pero como ven en pantalla tenemos piezas de oro vamos a hablar sobre las mentadas red spots o puntos rojos en las monedas de oro sí como ya lo conocemos anteriormente este las monedas en plata suelen algunas suelen empezar a tener lo que son milk spots o puntos de leche como se le conoce en español sí pero en las monedas de oro qué pasa qué sucede porque son diferentes bueno eso se hace y se deriva de lo que es la aleación de metal si por ejemplo tenemos estas piezas que son algo de plata si no en su totalidad plata más sin embargo empiezan con lo que es una pátina la pátina viene siendo el óxido que va generando el metal a la reacción del ambiente y prácticamente es óxido pero lo que pasa en las monedas de oro y esto fue que me di cuenta precisamente todas estas piezas que estás viendo en pantalla pertenecen a tu servidor y si es algo preocupante el empezar a saber que se están manchando o prácticamente oxidando esta es la que tiene más pues más notable lo que son los red spots o puntos rojos en lo que son las las piezas una vez más no es muy común que encuentres red spots en las piezas de oro más sin embargo es importante el saber por qué este empiezan a aparecer esos puntos pues es para mí que no lo conocía era algo importante y algo preocupante el ver que se estaban manchando mis piezas entonces empecé a a a pues a leer varios artículos y uno muy bueno cual le voy a dar el el crédito a la persona jose antonio pimienta a él pertenece al sonum 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 nai que es la asociación nomismática de naiarit y les voy a leer algo de lo que él este se puso y hizo en su en su post en su publicación dice que son las manchas rojas son típicamente pequeños remanentes de cobre dentro de la aleación del oro una pieza de oro con pureza de 0.999 contendrá un 0.0001 de cobre que al ser expuesta a la superficie de la moneda estará reaccionando al aire una investigación muy reciente en china sugiere que las manchas también pueden resultar pequeños remanentes de plata casi siempre se encuentran en el oro que reacción con el azufre de la atmósfera la mayoría de las monedas de oro tienen 90% y 92% de oro puro según el país de emisión por supuesto se agrega cobre o plata al oro durante el proceso de fundición para darle la dureza a la moneda de oro terminada aunque durante la fundición las monedas de metal suelen mezclarse bien a veces se acumulan se acumulan trazas de cobre o plata cerca de la superficie lo que permite el cambio de color en estos puntos en particular entonces que nos está diciendo esto o que investigación a nos arroja que prácticamente estos puntos lo más posible o lo lo que se ha estudiado hasta ahorita son o resultan por la aleación de los metales si que no se mezclan bien aquí tenemos otra otra de mis medallas que también empieza a poner un puntos rojos que en ocasiones podemos decirle es pátina pero en realidad si nos ponemos a estudiarla no no es plata sino que es este pues residuos de lo que se le mezcló al con la composición de oro una pieza no va a ser totalmente en oro y la razón por la que no es es porque el oro es algo blando entonces a la hora de meterse al pues a la cámara de acuñación si fuese oro pues prácticamente destruiría la la moneda o los real relieves no se quedaría en donde tienen que entonces tienen que mezclarle un poco de metal ya sea cobre o plata para poderle dar el diseño que se merece a dice si tengo una moneda con una mancha roja significa que no es genuina no no necesariamente puede aparecer muchas manchas rojas en la moneda de oro de oro genuino cuando un rastro muy tenue del otro metal se adhiere a la superficie de la moneda a medida que el otro metal se expone al oxígeno u otros materiales en el aire puede que empiece a arrojar los mentados red spots así como lo están viendo en estas imágenes está esta medalla es la que tengo yo que es pues de los más las que la que tiene abruptamente esos esos puntos rojos vamos a tener que investigar si en realidad es oro no yo estoy por cien por ciento seguro que si es oro dice será posible remover esos puntos bueno existe a los servicios de las compañías certificadoras en este caso psgs que fue la que la la certificó y la dngc que hacen el servicio de restauración o conservación respectivamente de la compañía que significa eso bueno que la van a limpiar a profesionalmente prácticamente si este entonces eso es recomendable si ya se empieza a deteriorar tu moneda en cuestión de lo que se le llama el eye appealing o la apariencia de tu moneda pues entonces si sería un poco recomendable que pues que se le dé una limpieza dice no utilices agua regia el agua regia es una mezcla de ácidos clorídico y nítrico la cual se utiliza para disolver oro obviamente no la uses para eliminar las manchas rojas ya que podría dañarla irremediablemente a tu moneda de qué otra manera puede mancharse una moneda de oro las monedas de oro modernas también pueden desarrollar residuos debido al almacenamiento inadecuado es por eso que también tienes que tener en consideración en dónde estás almacenando tus monedas tienes que tener mucha precaución para mantenerlas alejadas de lo que es la humedad algunos de estos residuos son el resultado de un empaque original de la casa de moneda que menudo no es hermético libre de aire o que puede contener cloruro de polivino el pvc mentado que se regularmente te lo menciona a psgs cuando mandas a a certificar una una moneda y dice tu moneda tiene un pvc ese ese es un químico que ahora se sabe que se filtra lentamente sobre todas las superficies de una moneda y deja residuos verdes o de corrosión ya lo he mencionado anteriormente en algunas de las monedas que yo he mandado a certificar si a la conservación de los residuos de la moneda moderna debe de realizarse con un cuidado para no rayar la delicada superficie original ojo las restauraciones lo tienen que hacer y se lo tenemos que dejar a los expertos no vayas a tratar de limpiar tu moneda sí porque una la moneda no se limpia y dos eso se lo tenemos que dar a los expertos es muy probablemente que yo esta pieza la mande a restaurar precisamente para eliminar una vez más estos puntos y si se fijan aquí en lo que es el pecho del águila o lo que es la serpiente tiene algo aquí como no sé si sea mugre no sé si sea grasa no sé pero lo que sí es que estos puntos no queremos que sigan expandiéndose porque le van a quitar lo que es el eye appealing a tu moneda y ahí el porqué de los puntos rojos en las monedas de oro como te hice mención anteriormente no son muy comunes pero si suelen suceder una moneda no es 100% oro puro siempre va a tener un porcentaje de cualquier otro metal y ese se utiliza para endurecer el metal y que puedan ser golpeadas o acuñadas debidamente ahí está la información del porqué los puntos rojos en tus piezas de oro sale de mi parte es todo espero y hayas aprendido algo nuevo si tienes alguna pregunta duda o comentario no olvides dejarlo en los comentarios de el vídeo si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas y nos regales un like de mi parte es todo sigue disfrutando tu día mi nombre es ángel luna nos vemos hasta la próxima bye